Avanza en Nariño el programa Masculinidades No Violentas, iniciativa que busca un compromiso social en temas de respeto hacia los derechos de la mujer de manera equitativa a aquellos de los hombres. Minimizar los actos de violencia y hablar de igualdad es el fundamento. Movilización social en aras de poder construir y fortalecer masculinidades no violentas y corresponsables. Esta es una apuesta que hacemos los hombres, dado que hablar de temas de género tradicionalmente se ha pensado que son temas exclusivos de mujeres. Y precisamente este es un camino alterno que los hombres asumimos para hacer una apuesta efectiva frente al tema de igualdad de género. Actualmente Hombres en Marcha lidera proyecto de corresponsabilidad en cuatro municipios de la cordillera. No solamente es un no violencia en contra de las mujeres, sino también no violencia en contra de los otros hombres, en contra de la naturaleza y en contra de nosotros mismos. Quizá muchas veces por no expresar sentimientos, por ejemplo la tasa de suicidios son más elevadas en hombres. Las lesiones personales y las personas que están en la cárcel son más hombres. Y quizá es fruto también de los factores negativos que nos afectan a los hombres y que no lo hemos visto desde esas visiones de igualdad de género. El programa se apoya desde ONU Mujeres. A la fecha se ha logrado la sensibilización en los territorios y la elaboración de piezas educomunicativas que transmiten ejemplos claros de no violencias. Gracias.